Talcalani es el line-up que vamos a tener en la entrega de premios. En este line-up tenemos a Nex, la banda Nex, que estará con nosotros participando. Ya saben que cada participación es de tres rolas por banda. Nex está festejando su 22º aniversario, si no me equivoco, y quiere también celebrarlo con nosotros. También en el line-up está Archetype, también está Mythical Girls, si lo quieren corroborar, por ahí anda su manager. Ahí anda por ahí el D-Welax, ahí habla. Está con nosotros también Salvador y los Eones, también estará participando. Y Mighty Thor también estará dentro del line-up de esta premiación, el 2015-27 de junio, en el Teatro Ramiro Jiménez.